Al candidato, no, al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, desde el Balcón del Pueblo, acompañado de máximas autoridades venezolanas, luego de los comicios electorales de este pasado 28 de julio, el pueblo movilizado, organizado y con determinación apoyando el proceso revolucionario. Vamos a escuchar lo que se vive a esta hora. ¡Bienvenido! ¡Bienvenida! ¡Que viva el Pueblo Unido! ¡Que viva la patria rebelde! ¡Qué felicidad verlo! Aquí estoy en este balcón. El balcón de Chávez, el balcón del pueblo, el balcón de la patria, el balcón de la victoria. Trabajando, estuve viendo la inmensa movilización que ustedes hicieron. Impresionante. Quiero felicitar a las fuerzas sociales de los CLAP por este poder de convocatoria. ¡Qué inmensidad tan hermosa esta marcha! ¡Gracias por tanto amor! ¡Por tanta valentía! ¡Gracias por tanta conciencia! ¡Mire, sigue llegando gente! Ahí viene esa mujer. ¡Vamos a un aplauso! ¡Mira! Estamos trabajando. Hoy estaba en el Consejo Nacional de Economía verificando que todas las empresas agrícolas, agroindustriales estén funcionando y se garantice el 100% del abastecimiento para nuestro pueblo en todos los días y meses. ¡Buenas noticias! También mandé una comisión presidencial para verificar dos lugares. ¡Buenas noticias! Porque a los criminales que amenazaron al pueblo a los criminales que atacaron hospitales estaciones del metro puestos policiales que atacaron casas que atacaron los almacenes de los CLAP a todos a todos los estamos capturando. Llevamos mil doscientos capturados y vamos por mil más ¡Criminales! Pero yo mandé y ya me reportaron porque nosotros el año pasado liberamos de los PLANES Tocorón y Tocullito y tengo listo Tocorón y los voy a meter en Tocorón a toditos en cárcel de máxima seguridad para que paguen sus crímenes ante el pueblo ¡Le sale Tocorón! 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 Hay que hacer respetar al pueblo ¡Le sale Tocorón! El pueblo tiene que defender la paz con su poder y hacerse respetar en la calle en la comunidad en el barrio en el urbanismo El pueblo se tiene que hacer respetar, con fuerza. No puede venir un grupo de criminales a amedrentar al pueblo, ¡no! ¡Y lo que me corresponde a mí! ¡Fascista, los dos! 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 ¡Fascista, los dos tocuyito y están listas y los criminales fascistas se van para tocorón y tocuyito todos los criminales fascistas y por lo que me corresponde a mí estoy trabajando las 24 horas del día para consolidar la paz de la tranquilidad en unión perfecta popular militar policial en todo el territorio nacional por aquí por allá paz 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 para venezuela ahorita antes de salir a saludarlos porque ahora voy a una reunión con unos 300 voceros y voceras de los clas a conversar algunos temas sobre el futuro de los clas y muchos temas que ustedes van a ver tienen mucho interés estuve viendo una rueda de prensa que dio la presidenta del tribunal supremo de justicia que a su vez es presidenta de la sala electoral desde el punto de vista constitucional nosotros establecimos en la constituyente cinco salas del máximo tribunal supremo de justicia es algo nuevo en venezuela no era así antes la sala constitucional la máxima sala para dirimir cualquier asunto de constitucionalidad la sala penal que es la máxima instancia de casación para cualquier caso penal la sala penal tiene última palabra la sala social para todos los temas de carácter laboral y social la sala administrativa y civil para los asuntos civiles administrativos de una casa una cosa no sé una herencia y la sala electoral que se creó por primera vez en venezuela en 1999 yo acudí ayer ante este golpe de estado cibernético que pretende hacerse en el país contra la democracia y el pueblo yo acudí en uso de mis deberes y derechos constitucionales y metí un recurso contencioso electoral ante la sala electoral para que la sala electoral se encargue de establecer la verdad que ya me hiciste a todos los candidatos que ya me hiciste a todos los partidos que le pida a todos las actas nosotros tenemos todas las actas y que le pida al cne como poder electoral el informe definitivo del proceso electoral y sea la sala electoral y el tribunal supremo como máxima instancia republicana de la justicia quien determine todo me sometí a la justicia y le pido a la justicia que establezca la verdad para que en venezuela haya paz para el país y la buena noticia es que en la tarde de hoy la sala electoral ha decidido aceptar el recurso contencioso electoral comenzar la investigación del proceso electoral abocarse de manera especial al proceso y ha citado a los 10 candidatos mañana a las 2 de la tarde de la sala electoral allí estaré allí estaré allí estaré espero que todos los candidatos presidenciales asistan ustedes creen que todos vayan quién no irá querían saber la verdad pues está el tribunal para la verdad estoy de acuerdo estoy de acuerdo estoy de acuerdo no digo más yo lo dije de distintas maneras mi compatriota fui a más de 300 ciudades y se los dije me perdonen por lo que voy a decir yo cuando decía esto que voy a repetir aquí veía en los ojos de ustedes porque yo soy pueblo y yo sé leer la mirada de ustedes que es mi mirada yo sé leer el rostro de ustedes que es mi rostro yo nada más de verlo como esta mujer que está aquí sé si estás triste si estás contenta si estás cansada si estás feliz nada más de verte mujer yo sé cómo estás tú además yo tengo poderes yo veo más allá ¿verdad Silita? yo le veo los ojos a alguien y sé todo lo que está pensando por ejemplo tú 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 estás pensando no lo puedo decir y yo le decía al pueblo escúchenme bien esto yo le decía a Nahum al pueblo en 300 ciudades que fui ¿ustedes quieren que vuelva la guarisma? no y ustedes contestaban que no y yo le decía ellos sí quieren y ustedes se quedaban viéndome así como resabiado yo le decía ustedes quieren que llegue al poder unos criminales fascistas que vengan a matar al pueblo me decían que no pero yo le decía ellos sí son criminales entonces yo hoy digo como la Biblia Juan 127 Nahum tú que eres cristiano yo digo como la Biblia Silia Nuestro Señor Jesucristo resucitó se le presentó a los discípulos pero Tomás no estaba y cuando Tomás llegó le contaron estuvo nuestro Señor aquí no creo dijo como tu amigo no creo que estuvo Jesús aquí no creo y en ese momento llegó el Señor Jesucristo nuestro Señor Jesucristo y le dijo Tomás ven aquí aquí están mis manos pon tus dedos en mis llagas aquí está mi costado entonces Tomás dijo mi Señor creo en ti has resucitado y Jesucristo le respondió de acuerdo a la Biblia bienaventurados los que creen sin ver y yo digo hoy bienaventurados los que viendo creyeron ahora si me creen la amenaza fascista porque la amenaza fascista engañó ahí está la muchacha de la guaira venía marchando Maduro vete Maduro un odio que le he hecho yo a esa muchacha en su vida nada pero le han inculcado odio en Tik Tok en Instagram resultado cuando llegó habían saqueado esos delincuentes todo el mercadito su negocio su emprendimiento ustedes vieron eso luego la muchacha declara es que yo así mismo declaró es que yo voté por ellos para que vuelvan mis familiares del exterior pero no pensaba que me iban a hacer eso a mí la engañaron es igual al engaño del 2015 de la última cola se acuerdan la manita la última cola y quién creó la guerra económica en la última cola y quién resolvió con los CLAC y producción nacional las colas en el país y por qué hay gente que se deja engañar todavía así que bienaventurados los que creyeron sin ver y bienaventurados los que creen ahora viendo pero yo les digo hemos derrotado la primera parte del golpe de estado fascista criminal vamos por ello y el fascismo en Venezuela no pasará no pasará no pasará no pasará no pasará no pasará se los garantizo queridos compatriotas que me ven y me escuchan hay que fortalecer la unión y movilización popular hacerse respetar en el barrio Con la Ben App abrimos una ventana nueva, háganme la denuncia de los delincuentes fascistas para irlos a buscar. Voy a proteger al pueblo calle por calle, barrio por barrio. Fascista, asesino, vendepatria imperialista. ¡Suscríbete al canal! Yo estoy aquí por ustedes y estaré todo el tiempo que este pueblo decida que yo esté aquí. Pero saben otra cosa, los quiero mucho, los admiro mucho, los amo mucho, admiro mucho la valentía del pueblo. ¡No han podido con nosotros, ni podrán jamás! ¡Que viva la victoria del 28 de julio! ¡Que viva la victoria contra el fascismo! ¡Abajo los criminales! ¡Que viva la patria! ¡Que viva Venezuela! ¡Hasta la victoria siempre! Nicolás Maduro, presidente constitucional de Venezuela, destaca desde el balcón del pueblo en el Palacio de Miraflores. Gracias por la valentía, la conciencia que ha tenido el pueblo venezolano luego del proceso electoral del pasado domingo 28 de julio. ¡Que viva la victoria! Además, indicaba que tras los hechos desestabilizadores que se han generado en esta nación sudamericana durante estos días, hay 1.200 aprendidos que pagarán la justicia ante estos hechos vandálicos y criminales que ha realizado en las últimas horas en esta nación sudamericana. En el tema judicial, indicaba que el Tribunal Supremo de Justicia, hace pocos minutos, justamente desde la sala electoral, se pronunció con respecto al recurso de amparo que interpuso el presidente Nicolás Maduro, donde solicitaba a este ente judicial aclarar todo lo necesario con respecto al proceso electoral, donde la extrema derecha venezolana, luego de conocer los resultados electorales, llamaron a un fraude electoral y además acciones vandálicas y criminales en todas las localidades de esta nación. Según indicó el jefe de Estado, Nicolás Maduro, es necesario establecer la paz para el país. Entretanto, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caricia Beatriz Rodríguez, presidenta de este ente judicial, respondió que inicia el proceso de investigación con respecto a los comicios electorales de este 28 de julio y solicitó a los 10 candidatos que participaron en esta contienda presidencial acudir al Tribunal Supremo de Justicia, justamente a la sala electoral, este viernes 2 de agosto en horas de la tarde para aclarar todo lo relacionado al proceso electoral venezolano. Como podemos apreciar...